ok ya votaron ok ganó perfecto mierda esto puede salir muy mal pero te voy poner silver voy a copiar su usuario mierda ya le dimos weón se lo voy a comunicar para que en el caso quiera hacer algo lo haga ahora porque se lo voy a quitar en menos de 10 segundos señor le dimos por 20 minutos haga lo que quiera qué mierda está haciendo lo lograron finalmente lo rompieron finalmente ganaron destrozaron a alguien alguien que siempre estaba contento que mierda está haciendo el fondo felicidad ok éstas está rodeando aval está rodeando ok bueno cuando termine